Música Morelia, Michoacán, vengo a representar A cantar, a ripar, porque a todos vamos a estar Con todos nuestros amigos, te roto y me repito Porque vengo a rapear, porque es el tipo que tengo que sacar Porque soy de Morelia, y no se acabo, pero en esto yo soy bravo Haciendo este rap, que va y a tiempo, y siempre en el pano Y siempre gritando, y controlando, en sus huellas he mostrado Que no se puedo, a cada momento tú sabes, voy a llegar hasta el cielo Imponizado, que ya tengo un rayo por este lado Y no importa lo que tú tengas, hablando de esos camaradas Y sin ser camarada, pero en sus huellas levantan las piscinas Yo sí tengo unos camaradas, que somos la onda Y no, 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 ahorita, porque eso no soy mi hermano Ahora cualquier, porque yo vengo a rapear, y a controlar Y de este lado yo me voy a siempre a desprayar No me importa, lo que tengas, a mi perro A cada momento tú te amejas, con el suelo Porque yo ando improvisando, dejando de este lado Ha llegado el máximo brazo De mi casa al espejo, y lo que me hace es el reflejo De un raquero como yo, haciendo este movimiento De un porciento, de un porciento, yo voy a estar Improvisare a hebrear ya, y a cantar y a mostrar Porque yo, soy un cabrón, no soy un toqueado De un porciento, que no estoy de mucha mamá De mi no importa, lo que tú tengas, hablando Porque reemprovisando de este mucho helado Soy un cabrón, no soy un porciento mexicano Yo soy morenano, y aquí no estoy de baño Y a tus hijos así va Para las que yo estoy presentando Previa